Estuvo de visita en la ciudad la selección Santander de fútbol para mirar jugadores barranqueños con posibilidad de ser incorporados a la selección. La idea es seguir mirando en ese recorrido que estamos haciendo en las regiones de Santander, visitando para mirar qué futbolistas de cada región podemos ir acercando a un grupo que estamos en observación, siempre seleccionado en el área metropolitana, Bucaramanga, Florida Blanca y Girón, inclusive Pidecuesta, y mirando qué nos puede servir de acá para acercarlo, para ir ya concretando el tema de la selección Santander, que participarán en el torneo nacional juvenil. Para los profesores de los clubes de la ciudad, este tipo de partidos sirven como vitrina para mostrar el jugador barranqueño. Es un partido con gran trayectoria, el Real Santander un gran equipo, ayer se conformó un cuadro de 11 jugadores, más o menos 11 de la titular y 17 se convocaron para poder enfrentar este torneo, a ver qué muchachos de aquí de Barranca pueden pertenecer a la selección Santander. Por su parte, los jugadores destacan la importancia de estos encuentros. Es interesante, con un equipo muy bueno, a pesar de la temperatura le meten, todo eso, pues nosotros también le estamos dando lo mismo, respondiéndole como es en el fútbol, porque con estas oportunidades que uno sale a jugar fútbol profesional. Se espera que frente a esta visita en las próximas semanas se conozca si algún jugador de la ciudad fue escogido para ser parte de la selección Santander de fútbol. ¡Gracias! ¡Gracias!